FreeTime es una presentación de ZAP y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Bienvenidos a un nuevo programa de FreeTime. Hoy un programón y un especial, nada más ni nada menos, que de la Escuela de Comedia Musical Arte. Ubicada acá en Atlántida, realmente queremos felicitar a todas las chicas, los chicos, los niños, porque desde cuatro años, nada más verlos bailando, cantando, realmente es un placer. Bueno, imagínate si para nosotros es un placer, a los padres, verlos llorándonos, realmente para nosotros presentar este especial nos llena de alegría. Estoy muy ansiosa por ver todo lo que ellos presentaron, además de felicitar a los alumnos, felicitar por supuesto a los profesores, la verdad que increíble el trabajo que hicieron en tan corto tiempo, fueron tres meses que están aquí en Atlántida, a sus directores, como Fer decía, por supuesto, Daniel López y Noelia Rodríguez, felicitaciones porque el trabajo que hacen es increíble. Y hoy tenemos ganas de compartirlos con todos ustedes, así que los invitamos a disfrutar de este gran especial de Free Time. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Jugar bolas con buitres! ¡No! ¡Está fallado! ¡Sí! ¡Oye Timón! Esperá mejor que vengas. Parece que todavía está ahí loca. ¿Dónde estás todo? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Para tú! ¡Vamos! ¡Vamos! Timón, eso es un tranchamiento. ¿Lo adoptamos? ¡Ja! ¡Es lo más tonto que oído! ¡Pero es tan pequeño! ¡Pero podríamos cuidarnos! ¡Ja! ¡Es lo más tonto que oído! ¡Podrían cuidarnos! ¡Ya sé que esto es los cuidados! ¡Qué buena idea Timón! ¡No! 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 Suéntenme, están haciendo daño. Wendy, 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 ¿me vas a hacer llorar? El lindano verde se ha olvidado de él. Eso es mentira. ¿Ya no te quiere más, Wendy? No es cierto, yo sé que vendrá. Estoy esperando ese momento, y cuando llegue... ¿Será que cago en frito? ¿Sabías que volvías el anzuelo pequeño en la cuajo verde? Claro. Así es el canto de gato. ¿Qué hizo la ticlin? ¡Garquio! 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 Gracias paparita Sabes que siempre podés contar conmigo Peter, ¿sabes que aprendías a disfrutar? Claro, pues Si alguna vez Ya no puedes más Yo te ayudaré Podrás contar conmigo Si tu fe Empieza a flackear Yo te aportaré Podrás contar conmigo Junto a ti Siempre unidos Junto a mí Nunca vencidos Siempre estaremos Siempre yo conmigo Junto a mí Conmigo Dan lo mejor Y escala las montañas Dan lo mejor Sigue tu corazón Dan lo mejor Y el arco iris se convertirá Los sueños Los sueños Se podrán alcanzar Nuestro futuro Nuestro futuro Te deparará Lo imposible Lo imposible lograrás Si tu vida siempre das Lo mejor Escala montañas Escala montañas Y el arco iris se convertirá Y el arco iris se convertirá Los sueños El arco iris se convertirá Y el arco iris se convertirá Los sueños en realidad Presenta Presenta SAAP Somos SAAP Muy bien Atención Esto es un acerto Silencio Ves Silencio Dijo Aniquilará Sus ovejas O no Mis ovejas No Ya no hay algo Todas Puedes ponerle Pensando Las manos De malas Oh no Es Pude Pasé a la cárcel Y así... ¡Pudy! ¡Puiste el árbol de nuevo! ¡Eso me dejó! ¡Rápido! ¡Vamos a hacer un único ganado! ¡Verdad la coquero! ¡Win-ha! ¡Mami! ¡Ven aquí! ¡Vamos a ver qué te parece! ¡Wow! ¡Es fácil! ¡Ven aquí! ¡Al infinito! ¡Ven allá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Y la patrón se la va a sacar dos! ¡Gracias, mamá! ¡Oh, oh! Creo que estamos en problemas. Yo soy tu amigo fiel ¡Tu amigo fiel! Yo soy tu amigo fiel ¡Tu amigo fiel! Yo soy tu amigo fiel ¡Tu amigo fiel! Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¡Tu amigo fiel! Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti No hay nada que no pueda hacer por ti Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¡Aplausos! ¿Cuántos son los periódicos? ¡Naturalmente! ¡Me encanta! ¡Eres la ganadora más bonita que dar el día! ¡Gracias! Pero yo no... ¿Me voy a preparar el periódico? ¿Verdad? No, no, no. Nada de eso, por favor. Tengo una tonadora muy buena que decirle. ¿No es cierto? ¿Ves? ¡Ah, va, díjala! ¿Se acuerda? ¡Supercalde! ¡Fragilista! ¡Potriz secuenciales! ¡Dos ojos! ¡Fragilista! ¡Fragilista! ¿Y cuánto? ¡Esa no es una palabra! ¡Claro que la es! ¡Que me equivoque! ¡Se nos va a dar una dificultad! ¡Pero no significa nada! ¡No puedes hacer sentido exacto lo que quieras! ¿Y qué tal si la dices? ¡Al revés! ¡Ooooh! ¡Oso! ¡Dios! ¡Sincergarte la prensa! ¡Es una hermosa! ¡Ahhh! ¡De la suena, eh! ¡Ahhh! ¡Con 17 consonantes! ¡Ay, de la track! ¡Cuando las 15 vocales! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! De mi la estación parece ya pasar Pa' que un día lo escuche cuando eras amador Hablaste con la fiesta, la palabra va a pasar Súper cáliz, mexilístico, es fiar y rosa A pesar de que se va a dar el aire y el pasor Si no dices con sol, donde suena es muy rosa Súper cáliz, mexilístico, es fiar y rosa Aquí, 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 aquí En su barrio, en su barrio, en su barrio, en su barrio Sorteña, en este caso, no es como comercio No quiero más caras, aunque sufríe Ayer, su broma, escucha lo raro, como fe Súper cáliz, mexilístico, es fiar y rosa Aunque suena, está valiente, raro y rosa Si no dices con sol, donde suena es muy rosa Súper cáliz, mexilístico, es fiar y rosa Aquí, 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 aquí ¿Por qué no te vas a decir al revés? Solo limpias, coquines y rar y capasú Es un poquito más difícil, ¿no crees? ¿Un poquito? Si se ha tragado el gato y tu lengua es igual Siempre hay una frase que sin la impulsona No, 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 no ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Una vez le dije una frase a un chico Y ese chico es mi esposo Un muchacho encantador Súper cáliz, mexilístico, es fiar y rosa Las historias de Disney Son el ejemplo con el que hemos crecido Con el que crecen los niños actuales Y probablemente con el que crecerán Los niños del futuro Ser niña y querer convertirse en princesa Es casi inevitable Blanca Nieves, Cenicienta Bella, todas tan hermosas Tan delgadas Y tan perfectas que, ¿por qué no querer ser como ellas? Ojalá en los cuentos de hadas Sea alguna vez la princesa Quien rescate al príncipe del dragón O que al final pudiera ser Y la princesa vivió por siempre feliz En su propio castillo Con su propio dinero Y cuidándose a ella misma Fin Las historias de fantasía Son borraderas No porque muestran que los dragones existen Sino porque muestran Que los dragones Se pueden derrotar La princesa No porque wapekt Es ¿Qué apagues la virginidad? ¿Qué apagues la Gracias. 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 Feliz, re contento, mucho trabajo, la verdad es que para este día. Trabajar tantos meses, solamente para este día, y que salga espectacular, así que, super feliz y orgulloso de los alumnos de Arte. No solo de los alumnos, sino de todos los padres, familiares que apoyaron y agotaron la sala mucho antes de la presentación. Exacto, sí, los padres, la verdad que las familias apoyaron desde el principio, unos vestuarios, una producción espectacular, la verdad, bueno, el equipo técnico también, explotó la sala, súper receptivos también, se divirtieron, la pasaron bien, así que bueno, re contento. Y lo que se logró hoy es buenísimo, sobre todo ellos que era como, bueno, al ser la primera vez, como esa ansiedad que corre siempre, el nerviosismo, bueno, el apoyo de los padres, siempre agradecer, porque la verdad que apoyen a chicos tan pequeños como los que hay en el grupo de niños, o adolescentes, está buenísimo, porque la verdad hoy se vio, no solamente el trabajo de los chiquilines, sino el trabajo de los padres, ayudarlos en los vestuarios, apoyarlos en esto. Felicitaciones, la rompieron, las cuatro y todos los que están acá, pero ustedes están hablando en representación de todos los compañeros, ¿cómo pasaron? En el comienzo estábamos muy nerviosas, demasiado, como que nuestros padres se van a reír de nosotros. Ah, ¿qué saben eso? Sí, y entonces después salimos, y todos los padres como, gritando, nuestros hijos, esos son nuestros hijos. Lo mejor fue el final. Con lo todo el mundo estaba. La verdad que quedamos muy contentos con cómo salió todo, los chiquilines disfrutaron, que eso es lo esencial, y salió todo según lo ensayado. Así que para muchos de los chicos era la primera experiencia, así que las últimas clases que tuvimos fueron de mucho nervio, mucha ansiedad, pero nada, realmente fue con una energía muy positiva, que hizo que todo fluyera muy bien, y bueno, eso se vio arriba del escenario, la verdad que salió todo como lo esperábamos. Sí, un paso muy importante, después de la primera muestra, felices, porque la verdad que vimos todo el proceso que vinieron haciendo los niños en estos tres meses, y la verdad que contentos, nunca imaginamos esta respuesta de la familia, de los niños, de todos, así que estamos sorprendidos también. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos al principio, que los niños iban a una clase a ver si se enganchaban, si no se enganchaban? Hoy se van todos, ya son estrellas y lo sienten así. Sí, recién me decía un nene, bueno, firma autógrafo, ya estaban todos, ya subidos, bueno, ahora son actores profesionales, así que bueno, ya debutaron, y bueno, eso es todo un aprendizaje para ellos también, ¿no? Y todo eso se va anotando, esos cambios que van teniendo los niños en todo este proceso, y bueno, esto es una distancia más, ¿no?, de aprendizaje para ellos, y para nosotros verlos y para la familia, lo que evolucionaron, la verdad que estamos orgullosos de todo lo que han logrado. Y agradecer a Sergio Quintana, que no me quiero olvidar, a todos los docentes, a Daniel, que es el inventor y promotor de todo esto. Espero que me dé nota Daniel López ahora, no sé. No sé. Podríamos llamarlo, vení Daniel, vení, vení. Sí, por favor, no seas malo. Felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias, gracias. Gracias por el apoyo, realmente de felicidad. Sí, bastante, porque para mí es nuevo esto. Está, salió espectacular, realmente maravilloso. La gente respondió, se agotaron las entradas. Y bueno, ahora un gran desafío que volver a empezar, porque ahora en diciembre tenemos que superar, y para lo que fue la primera presentación, va a tener que ser muy buena. La vara quedó alta. Sí, la verdad que pusimos ya el techo muy alto, y ahora, bueno, hay que superar eso, o igualarlo, por lo menos, ¿no? ¿Te disfrutaron? Sí. ¿Lo gustaron bien? No, sí, estuvo muy buena, una linda experiencia, la verdad. Esperamos que se repita, y bueno, eso. Debería haber segunda función. Sí. ¿No? Va a haber segunda función. La gente lo va a pedir, la gente va a pedir más función. Va a haber segunda función. Va a haber segunda función. Es más, les vale que esté la televisión acá. Obvio, otra vez. Nosotros vamos a estar al firme, ¿está? Mientras ustedes paguen, ¿está? Porque yo ahora tengo que pasar a cobrarles la cuota por venir a trabajar. Igual que ustedes son los organizadores. No, mirá cómo la tienen clara. Los niños están re entusiasmados, súper embalados, y realmente lo que se ha hecho en cuatro o cinco meses es muy superior a lo que yo hubiera imaginado. Presentó ZAP Somos ZAP